¿Cómo sabes que estás respirando ahora mismo? Pues empezamos sencillamente sintiéndote sentado en la silla, conectando con la postura, una postura que te sientas relajado, cómodo, en equilibrio, pero que también puedas estar alerta. Espalda recta, los pies en el suelo, y haciendo una inspiración profunda, hinchando los pulmones, expandiendo la tripa, y dejando ir poco a poco en aire. Inspiración profunda, expiración lenta. Y ahora llevando la atención a la respiración. ¿Cómo sabes que estás respirando ahora mismo? Quizás justo en la entrada de la nariz. Eso es todo lo que tienes que hacer. Sencillamente experimenta lo que es estar aquí. No tienes nada que hacer. No tienes que dirigir la atención a ningún sitio. Deja ir toda la sensación de esfuerzo. Y sin esfuerzo alguno, sencillamente, estar aquí. Nada que hacer, solo estar. ¿Cómo te quedas, no? ¿Cómo te quedas? Presente. Me ha gustado eso, lo de estar aquí. Me gusta como volver un poco a la... Coger el ritmo de la respiración. No, pero lo de estar presente, estar aquí. Qué cosa tan tonta, ¿no? Pero qué importante. Apuesto que casi cualquiera que esté viendo el vídeo este, está ahora mismo haciendo 28 cosas a la vez, ¿no? Y qué importante es decir, paras todo y te centras en lo que estás haciendo ahora mismo. Porque la mayor parte del tiempo nos creemos que estamos haciendo algo, pero no lo estamos haciendo. Estamos en nuestra cabeza, dando vueltas a las cosas. Es una manera de, aunque sea durante unos segundos, dejar ir y sentirte presente. Sentirte que estás aquí y ahora. Tener esa habilidad de poder hacer eso, vale mucho. ¿Cuántas veces lo haces tú cada día, este tipo de práctica? Pues a lo largo práctico, normalmente dos veces al día. Y luego muchas veces durante el día, durante unos segundos, me fijo en la respiración. Y te funciona, de verdad. Y notas, de verdad, es como que estás constantemente chequeando, ¿no? Y luego muchas veces. Y sobre todo si me noto que me pongo nervioso o que cualquier cosa. Es como que la evaluación. Bueno, ¿y cuántos años llevas haciendo esto? ¿Cómo se cruzó el mundo de la meditación en tu vida? Pues llevo, no soy nuevo en todo esto. Llevo como un par de años o así. Un par de años. Dos o tres años ya. Tres años. ¿Y en qué te ha cambiado a ti? Digamos, de hace dos años para acá, ¿puedes decir que ha cambiado algo en ti? ¿La práctica regular de la meditación? Yo creo que sí. Yo creo que ha cambiado muchas cosas. Me siento más en control, me siento más calmado y me siento también que aprecio las cosas mucho más. Uno de los mitos que hay con meditación es que, ah, es que, bueno, si te metes en cosas de meditación no vas a apreciar las cosas. Y es justo lo opuesto. Es precisamente porque desarrollas la habilidad de estar en el momento presente en el aquí y ahora, aprecias mucho más lo que pasa. Cuando hay algo bueno y excitante, lo vives con más intensidad. Cuando hay algo triste, también lo vives con más intensidad. Vives todo con más intensidad. Pero tienes un cierto control sobre lo que está pasando. Hay una intencionalidad. Sí. Una de las citas que más me gustan, Viktor Frankl, entre un estímulo y una respuesta siempre hay un espacio. Y en ese espacio es donde tenemos nuestras opciones y en esas opciones es donde está tu capacidad de crecimiento y tu libertad. Con estas prácticas tan sencillas, algo tan sencillo como llevar tu atención a la respiración, esa es la base de todo, te das cuenta que ese espacio se crea ahí. Pase lo que esté pasando, se ha generado un espacio. Y en ese espacio tú tienes la opción de actuar o de responder a esa situación con una cierta intención. Entonces, eso es lo que pasa. Vives todo con más intencionalidad. Capacidad de controlar cómo te manejas en la vida. En vez de ser una respuesta inmediata acorde con lo que te ocurre alrededor, tú controlas tu reacción. Sí. Pasas de reaccionar de una manera, digamos, automática a responder de una manera más intencional. Esa es la diferencia. ¿Y esto sirve para todo el mundo? Yo creo que no. ¿No? Vaya. Yo creo que no. Yo creo que es que en teoría sí, pero es como hacer ejercicio a la gimnasia. ¿Sirve para todo el mundo? Pues sí, todo el mundo se puede beneficiar de ir a la gimnasia a hacer ejercicio. ¿Pero todo el mundo va a ir a la gimnasia a hacer ejercicio? No. Hay gente que tiene una predisposición natural y que les surge de una manera mucho más natural. Esto es lo mismo. Todo el mundo puede beneficiarse de esto. Sí, a todo el mundo es como entrenamiento mental que te ayuda a tener, digamos, más control sobre lo que está sucediendo. Pero no todo el mundo cuando lo escucha, estas ideas dicen, ah, es algo que me apetece hacer. No, yo durante mucho tiempo no respondí y me regalaban libros, me leía los libros y no me decían nada. ¿En qué momento hizo clic? Pues no lo sé, tú sabes, mi currículum de científico puro y duro, muy puro y muy duro, células y moléculas. Entonces yo esto siempre lo oía como muy cumbaya, todo muy cumbaya, muy blandito y muy bueno. Pero, no sé, vas pasando por distintas fases en tu vida y vas pasando, entonces yo creo que se dieron una serie de circunstancias. Estaba en una fase más creativa, fue la época que estuve, estaba más haciendo películas, más creador. Pasas dificultades en tu vida y de repente oí la charla de un señor que vino aquí a Google a dar una charla que se llama Thich Nhat Hanh, que es un monje budista vietnamita y vino, era la segunda vez que venía a dar una charla. Cientos de empleados estaban allí y yo escuché aquella charla y yo nunca había tenido nada que ver con esto y dije, bueno, este señor me parece a mí que tiene muy claro cómo funciona la mente humana. Y a mí que siempre me había, siempre me ha interesado, es lo que he estado trabajando muchos años, digo, wow, igual así es una manera también de conocer la mente humana. Y eso me intrigó y empecé a practicar y me apunté a un curso que tenemos aquí en Google, Busca en tu interior, que es un curso de esto, de mindfulness, aplicado a desarrollar inteligencia emocional. Y todo tenía sentido, todo me empezó a encajar y dije, bueno, esto es algo que me puede ayudar a nivel personal y que me puede también ayudar a nivel profesional a entender más cómo funciona la mente humana. A mí, digamos, tu influencia me impactó mucho porque eras la primera persona científica pura, que luego vamos a hablar de esto, pero de 20 años estudiando el cerebro humano, que de repente me cuenta que este tema de la meditación realmente funciona por temas científicos, que el cerebro realmente funciona así, ya no es que te lo creas, como dices tú, mucha gente cree que esto es un cuento chino, pero no, realmente a nivel científico tiene sentido. Entonces, escuchar esto de ti me impactó decir, oye, un tío que es un científico puro y duro, me lo cuenta, es que hay una base, ¿no? Y creo que eso es algo que mucha gente todavía no ha llegado. Cree que la meditación está más en el mundo de las sectas y de las religiones, ¿no? Y realmente es algo totalmente explicable a un nivel científico. Todo eso era así, pero yo creo que en los últimos 15 o 20 años ha cambiado radicalmente y aquí está lógicamente cambiando. Hace 15 o 20 años que se empezó a estudiar la meditación y mindfulness desde el punto de vista científico, psicológico y neurocientífico, neuroimagen, y ahora, si miras el número de publicaciones científicas, está creciendo exponencialmente, se está invirtiendo más y más dinero en biomedicina para ver qué pasa, porque se están documentando los beneficios y sabemos ahora qué está pasando hasta cierto grado en el cerebro. Entonces, está documentado, ya no es algo que uno se crea o no se crea. Es tan científico como el resto de las cosas que estudiamos en biomedicina. Y eso está haciendo, yo creo que ha sido muy importante el que se empezara a ver estudios científicos, porque en cierta medida la ciencia es lo que manda en la cultura occidental y a través de que empiece a tener el interés y la aprobación de la ciencia es como está ahora entrando en otros campos, en el campo de la educación, en el campo del business y de las organizaciones. Y ha venido a raíz de la investigación científica. Yo creo que ese es el principio que va, hay muchísimo, muchísimo camino por recorrer que vamos a seguir conociendo más. Y lo que ha sucedido es que yo creo que la investigación científica en cierta medida ha validado el conocimiento de estas prácticas, que era un conocimiento muy empírico. La gente lo practicaba y dice, ah, esto me beneficia. Al final es algo que tienes que experimentar, es como hacer ejercicio. Yo siempre hago la comparación con el ejercicio físico porque es que es lo mismo, es entrenamiento mental. Tú lo haces y si ves que te viene bien, pues lo sigues haciendo. Al principio creo que la ciencia ha validado estas prácticas, pero yo pienso también que estas prácticas van a ayudar a los neurocientíficos a realmente entender mejor la mente humana, que se beneficien mutuamente. Claro, o sea, esta es la revolución que me has hablado alguna vez, que es de repente Occidente y Oriente se encuentran, ¿no? Occidente desde el microscopio, estudiando el cerebro, y Oriente a través de la práctica de la meditación y otra serie de prácticas, de repente dices, es lo mismo enfocado desde puntos de vista diferentes. Son dos maneras distintas de enfocar el mismo problema. En Occidente la ciencia ha evolucionado con lo que se llama, es una aproximación muy objetiva, donde tú mides cosas, y por eso muchos de estos aspectos más que son muy difíciles de medir para la ciencia occidental se dejaron aparcados. En Oriente evolucionaron el conocimiento a través de introspección, que es una aproximación distinta, donde desarrollaron técnicas para la mente observarse a sí misma. Pero son dos maneras distintas de mirar el mismo problema. Y finalmente, la conversación ha empezado, y es fascinante, cada vez es un campo que está ahora creciendo muchísimo, y se están comunicando mutuamente, y yo creo que es un campo que va a explotar. ¿Aquí usted te tiene obsesionado? Sí, obsesionadito. Viene una gran revolución. Porque creo que hay una revolución, ya lo hemos comentado. El siglo pasado fue el siglo de la revolución en la física, donde dejamos la física de Newton, y vino la física cuántica, la teoría de la actividad, y de repente cambiamos la manera de entender el mundo físico. En neurociencia, en el conocimiento del cerebro, en el conocimiento de la mente humana, no estamos ahí. Estamos todavía, digamos, en el equivalente a la física de Newton. Y va a llegar una revolución donde realmente vamos a entender qué es la mente humana y cómo funciona. Tú me dijiste una vez, que esto me gusta mucho, si el estudio del cerebro humano es una milla, cuánto se conoce a día de hoy, ¿no? O sea, si fueran dos kilómetros, ¿cómo era esto? Eso lo cuenta Jeff Liedman, que es profesor en Harvard, y les pregunta a los estudiantes en uno de sus cursos exactamente eso. Si el conocimiento entero del cerebro fuese una milla, ¿cuánto creéis que hemos avanzado? Y algunos estudiantes dicen, pues un cuarto de milla, media milla, y él, que es uno de los, probablemente, de los hombres que más conocen sobre el cerebro, dice, yo creo que llevamos dos o tres hinches, como siete o ocho centímetros. Una milla es un kilómetro y medio, kilómetro 1,6, ¿no? Pues yo estoy, yo creo que todavía está exagerando. Y creo, ahora vamos a hablar bastante del cerebro, pero justo es muy interesante, y una de las razones por las que quería estar en la entrevista que más ganas tenía de hacer, o la charla que más ganas tenía de hacer, estamos en San Francisco, en Silicon Valley, y dice, yo diría, ¿qué hace un tipo como tú en un lugar como este? Trabajas en Google, y tu labor, precisamente, con lo que hablas del campo del mindfulness llega al mundo del business, del negocio, tu tarea aquí en Google es entrenar diariamente ingenieros o personas de cualquier tipo dentro de Google, pero, evidentemente, gente de la parte más de ingeniería, producto, les entrenáis en lo que es el mindfulness, la empatía, la inteligencia emocional, que son, digamos, skills, como soft skills, ¿no? Como cosas que hasta ahora se interpretaban como aspectos suaves, aspectos no tan relevantes, y una empresa como Google y muchas otras, pero Google es un poco pienso en ese sentido, tiene un equipo como el tuyo y unos recursos invertidos en entrenar diariamente a ingenieros para que apliquen esto a su tarea diaria. ¿Por qué Google hace esto? O sea, ¿en qué forma mejora el trabajo de estos ingenieros o de estas personas de producto, de estas personas de ventas, las prácticas del mindfulness, de la inteligencia emocional? Nosotros no forzamos a ningún ingeniero a hacer nada, ofrecemos los cursos y los empleados se apuntan voluntariamente al que tiene. Debo decir que es el curso más demandado de todo Google, o sea, hay una lista de espera de meses, porque todo el mundo lo quiere hacer y no dais abasto. Muchísima gente lo quiere hacer y los beneficios son a muchos niveles. Hay un beneficio personal para los empleados que lo toman, que aprenden técnicas que les benefician en su bienestar, en su salud personal, para manejar situaciones de ansiedad, de estrés, de desarrollar, aprendes cómo puedes calmar tu mente a demanda. Y eso es algo que en este mundo en el que estamos bombardeados constantemente, es una skill, una habilidad que no tiene precio. El que tú estés en una reunión y puedas centrarte y tener esa claridad para ver lo que está pasando, decir lo que hay que decir, entonces existe ese aspecto. Luego hay un aspecto también de estudios que muestran que esto ayuda a desarrollar capacidades cognitivas. De nuevo, ese entrenamiento mental, y del mismo modo que tú puedes entrenar tu capacidad de correr más rápido o ser más fuerte según el deporte que tú hagas, aquí tú puedes entrenar distintos aspectos de tu capacidad mental y puedes desarrollar una mayor capacidad de atención, de concentración. También lo puedes utilizar para ser más creativo, para cuando estamos buscando ideas. Y luego hay un aspecto fundamental, que es el centro de nuestro programa, que es Mindfulness para desarrollar inteligencia emocional. Inteligencia emocional es un concepto que lleva ya unos 20 años siendo estudiado desde el punto de vista de la psicología y también de la neurociencia. Autoconocimiento, self awareness, emociones y regular, cómo relacionarte con tus emociones, positivas o negativas, la capacidad de empatizar, la capacidad de conectar con otros, la capacidad de ponerte en el lugar de otros y de sentir lo que otro está sintiendo, y luego la capacidad de encontrar cuáles son los valores, los principios, cuál es la esencia de tu persona y la capacidad también de liderar y de influir a otros. Todos esos son skills, habilidades, que son súper relevantes en el mundo corporativo, en los negocios, para gente de ventas, para ingenieros, para todo el mundo. Entonces, nosotros les damos una serie de prácticas, una serie de ejercicios y luego cada uno los utiliza en función de lo que ellos quieran, pero claramente hay un interés desde el punto de vista del well-being, del bienestar y también desde el punto de vista de las capacidades cognitivas y del rendimiento. Es impresionante porque es un curso, yo no es de los pocos o el único diría, que realmente cambia la gente que está allí, le cambia un poco la vida. No les dura permanente, igual son unas semanas, pero durante unas semanas sienten que pueden cambiar su vida mucho mejor. Y hay muy pocas formaciones, hay muy pocos trainings hoy en día que hagas que realmente digas, oye, me puede ayudar a mejorar mi vida. Y aquí realmente ves gente que a esto le quedaba lejísimos, que por primera vez se acerca, me acuerdo cuando hacíamos el ejercicio de sentir tu cuerpo, el ejercicio que hemos hecho, de estar presente, que hay gente que esto, ni en sueños pensaba que lo harían, lo hacen y de verdad se sienten muy bien y ven que pueden mejorar su bienestar diario, minuto a minuto. No es algo que digas, una vez lo puedes usar al año, no, lo puedes usar cada día. Y esto me impresionó mucho, ¿no? Por eso creo que es bueno que una empresa como Google lo ponga a disposición, pero ojalá en los próximos 5 o 10 años se haga una formación básica de cualquier empresa, ¿no? La formación en mindfulness. Se está extendiendo y yo creo que de mismo modo que ahora muchas empresas tienen un gimnasio y está totalmente aceptado que los empleados vayan al gimnasio porque tu bienestar físico es parte de tu bienestar. Yo creo que dentro de unos años estas prácticas, practicar mindfulness será parte de la cultura de las corporaciones. A mí me parece fascinante el viaje que tú viviste, que yo viví cuando hice el curso y que yo veo ahora cuando enseño el curso. En dos días como ves los empleados que toman el curso como entran completamente centrados en su cabeza en un mundo que nos obsesiona y de repente descubres que hay otros aspectos de tu persona y de la manera que tú te puedes relacionar con tus ideas, con tus pensamientos, con tus emociones. es algo que transforma a mucha de la gente que toma el curso. Conectas contigo mismo, el curso Busca en tu interior se llama, descubres un poquito más sobre quién eres y a través de conectar contigo mismo conectas con otras personas. Claro, sí. Yo creo que esa conexión es muy importante como a medida que tú te conoces a ti mismo mejor y conectas con tu esencia como persona, que no es necesariamente la que tú estás todo el día teniendo en tu cabeza, a través de ahí te das cuenta que puedes conectar a un nivel mucho más profundo con otras personas, empatizar con ellos y eso es fundamental para trabajar en equipo, para colaborar, para funcionar. Hay un tema que quiero que me cuentes, la intuición. en el mundo profesional se intenta racionalizar todas las decisiones, medir con datos, con historias de otras empresas que la han podido vivir, con casos similares y la intuición parece que es una forma de decidir bastante simplona, quién no es muy fiable, pero luego tenemos figuras como Steve Jobs, por ejemplo, que él basaba muchas de sus decisiones puramente en intuición. Quiero que me expliques, porque ya me lo has contado, pero creo que es súper interesante por qué la intuición es una forma superior de tomar decisiones que a lo mejor es racionalizarlas. No sé si diría tanto como superior, pero desde luego no inferior. Yo creo que durante décadas pensábamos que nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad de racionalizar era la que nos marcaba la diferencia y que las emociones eran estas cosas que de vez en cuando surgen, interfieren con nuestra capacidad de pensar y razonar lógica y claramente. Y lógicamente pues esa idea está ahí. Pero lo que nos demuestra la ciencia en los últimos años, los últimos 10, 15 años, es que realmente no es así. las emociones no son algo que interfiere con tu capacidad de racionalizar lógicamente, sino que son necesarias para que tú tomes decisiones adecuadas. Las emociones están ahí para colorear tu experiencia constantemente y ayudan a que tú puedas tomar la decisión adecuada. gran parte de la información que tu cerebro y tu sistema nervioso recibe no la procesas conscientemente. Tú realmente conscientemente solo procesas una cantidad prácticamente muy pequeña, que es la que tú puedes procesar de una manera lógica y racional. Pero tu cerebro y tu sistema nervioso están recibiendo un montón de información y está siendo procesado a un nivel inconsciente. muchas de esas intuiciones tienen que ver con esta información a la que tú no has tenido acceso de una manera consciente y con el color que da a esa experiencia la emoción. Y ahora sabemos que las emociones no son fundamentales para tomar las decisiones adecuadas. Tienes que escuchar las emociones, tienes que escuchar ese instinto que te dice tengo una sensación de que esto aunque no seas capaz de explicarlo ese instinto viene de información que tú has procesado en el pasado y que de una manera consciente o inconsciente y que tienes que por lo menos reconocer lo que está ahí y en función de eso luego tú tomas las decisiones que... Es un poco se me ocurre es un poco como el Big Data de la naturaleza. Esto del Big Data es analizar cantidades ingentes de información de datos y ser capaz de reconocer patrones dentro de toda esa maraña de datos. Eso es lo que el cerebro hace a través de las intuiciones. Analiza millones de puntos de bits de información y te da una respuesta. Te da un patrón. Y ese patrón es fiable porque lo está midiendo contra millones de variables que tu lógica no tiene capacidad de analizar. Tu lógica igual solo razona un 10% de eso. Pero tu cerebro te dice hay algo ahí que te guía y que esta es la decisión correcta. Y por eso es importante saber apreciar la intuición como un input de verdad de calidad. Efectivamente. El cerebro lo que está haciendo constantemente es está mirando a patrones de experiencias pasadas para predecir qué es lo que va a pasar predecir el futuro predecir crear expectaciones y para eso utiliza toda la información de toda tu experiencia pasada que de una manera u otra ha sido procesada. Tú no tienes acceso a toda esa información a un nivel lógico pero eso es lo que está haciendo constantemente y muchas de estas intuiciones vienen de ahí vienen de procesar esa información que te permite predecir qué es lo siguiente que va a suceder. Uno de los aspectos fundamentales del curso que conecta con esto es normalmente estamos constantemente en la atención en nuestras ideas en nuestra cabeza a llevar la atención a lo que está sucediendo sensaciones en tu cuerpo es lo que te permite conocer las emociones te permite muchas veces conocer esas intuiciones porque lo notas en tu cuerpo a veces una sensación en el pecho una sensación en el estómago una sensación de tensión un cambio de temperatura ahí están las emociones y eso viene de procesar toda esa información y anticipar qué es lo que va a suceder eso es lo que hace el sistema nervioso. Wow si solo para mí yo creo de las cosas más importantes que he aprendido en los últimos años justo eso es fiarse de tu intuición que es algo tan simple pero solo si la gente se guiara más por su intuición tomaría decisiones que muchas veces no tomas o por lo menos escucharla o escucharla por lo menos escucharla por lo menos ser consciente de que está ahí no tal ah que hay algo que está pasando ah hay una resistencia o hay algo que te empuja ser consciente de ello porque hay otro otro tema y a mí este me volviste loco cuando me lo contaste es el de que el yo no existe esto es muy duro y a lo mejor la gente que escucha esto se deprime y ya no quiere volver a salir de casa nunca pero el concepto de lo que es el yo lo que yo Carlos pienso de mí mismo no existe y lo que Mario piensa de quien es Mario tampoco existe ¿cómo es esto? yo no sé si lo dirías así vamos a ver explica algo que tú lo explicas mucho mejor que yo todos tenemos una voz en la cabeza ¿no? tú oyes una voz en tu cabeza y permíteme aclarar esto esto explica desde un punto de vista científico de cómo funciona el cerebro o sea no me estás contando aquí una historia que te has inventado tú es resultado del estudio del cerebro esto es así lo que pasa es que nos olvidamos pero tú tienes una voz en tu cabeza tú oyes una voz en tu cabeza y yo oigo una voz en mi cabeza y y y esa voz es real esa voz es real pero no todo lo que dices ¿verdad? no no te puedes creer todo lo que esa voz te está diciendo y normalmente no lo creemos no lo cuestionamos porque esa voz creemos que somos nosotros hay una identificación entre tu identidad y esa voz ¿no? pero lo que el estudio del cerebro nos dice es que esa voz como todo lo que tú estás experimentando por ejemplo cuando yo abro los ojos yo veo lo que hay mi cerebro o sea lo que yo percibo es que estoy experimentando la realidad tal y como es y que es como esto es en tres dimensiones y es de alta resolución y es como si estuviese mirando a través de una cámara de buenísima calidad pero no es así la realidad no es esa lo que el estudio del cerebro te demuestra es que que lo que yo estoy experimentando así es una ilusión la realidad es que lo que yo estoy experimentando es algo que mi cerebro está construyendo es como una narrativa que mi cerebro está construyendo en función de datos pasados modelando la realidad que hay allá afuera y eso está clarísimamente lo hemos estudiado muy bien en el sistema visual es todas las ilusiones ópticas donde realmente es que las cosas no son lo que parecen ser necesariamente lo que es tu experiencia aunque tú te crees que estás experimentando la realidad estás experimentando una construcción que tu cerebro ha hecho de los datos que recibe de esa realidad en función de los datos muy parciales crea una narrativa perfectamente estable y homogénea que nosotros nos creemos y lo mismo que sabemos que está pasando con el sistema visual pues pasa con las ideas y los pensamientos son también construcciones y la última construcción es esa sensación el sentido del yo el self lo que unifica todo eso realmente es otra construcción de tu cerebro y se puede desmontar y de hecho hay gente que con prácticas consiguen desmontarlo y eso pues lo sabemos lo sabemos a través de la medicina también nos abre una puerta a esto sabemos que hay enfermedades en las que esta identidad del yo está desagregada donde pacientes experimentan cosas no como esto lo estoy viviendo yo sino está experimentando otra persona distinta la esquizofrenia sabemos que con drogas se puede modificar y se rompe esa unidad del yo y del self y se distorsiona de repente es como que puedes mirar detrás de la cortina estamos viendo esta película y nos la creemos pero es que la película el truco es tan bueno que aunque te digan que es un truco te lo sigues creyendo porque es tan bueno que no puedes salir de él y vuelves a caer te lo sigues creyendo y nos lo creemos pero la realidad es que puedes mirar detrás de la cortina algunas enfermedades nos muestran que está pasando detrás de la cortina algunas drogas nos muestran que está pasando detrás de la cortina a través de meditación algunas prácticas te permiten mirar que está pasando detrás de la cortina y te das cuenta que no todo es lo que parece wow wow jajaja jajaja y por qué el cerebro por qué el cerebro construye esta esta irrealidad del yo es para saber cómo manejarte en la vida para defenderte de lo que viene de fuera para saber leer el mundo pues esa pregunta es muy buena yo creo que no soy capaz de responder esa pregunta por qué construye esto desde luego por qué construye la ilusión de las cosas más sencillas las ilusiones la visión está claro porque nos permite navegar por este mundo es muy es convenient es muy útil entonces son son como cortocircuitos que te permiten mira así con esto funcionamos cuál es la utilidad de esa construcción del self no lo sé yo creo que esa es una pregunta para filósofos pero pero ahí está para lo bueno y para lo malo sí el 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 las ideas y esas construcciones del cerebro tu mente puede ser tu principal aliado tu principal amigo te puede dar un montón de 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 placer y de satisfacción para disfrutar la vida pero se puede convertir en tu peor enemigo y en tu peor aliado porque te puede hacer sufrir tremendamente depresiones neurosis hasta el suicidio ¿no? si todos pudiésemos llegar a entender que no todo lo que estamos escuchando en nuestra mente es real no es todo es verdad yo creo que sería muy útil para seríamos más felices ¿tú crees? yo creo que sí ¿sabes qué? me encantará volver a esta charla que tampoco estamos descubriendo nada nuevo porque esto es algo que ya está súper extendidísimo pero para mucha gente todavía es una ciencia ficción dentro de 25 años me encantará volver a ver esto a ver dónde dónde está el mundo ¿no? que hace 25 años o 20 incluso menos irse a correr por ahí por el parque nadie hacía eso era un poco algo de cuatro locos ¿no? y hoy en día los parques están llenos de gente corriente es algo que la gente ha aceptado como algo fenomenal que te da salud felicidad una forma de vivir mucho más sana y que esto ahora mismo lo vemos como algo rarísimo pero igual en 20 años es algo súper común ¿no? igual que comer sano igual que ir al gimnasio yo estoy totalmente de acuerdo con eso no tengo ninguna duda que va a ser así ninguna duda yo creo que va a ser es parte de los hábitos sanos que vamos a ir incorporando es muy básico y se va y se acabará enseñando ya se está enseñando en muchos colegios y será algo que aprendemos de pequeños y aprendemos a a conocer nuestras ilusiones y a conocer donde tenemos atención y a es parte del hábito sano yo no tengo ninguna duda de que va a ser así suena quizá un poquito exagerado pero ¿crees que esto puede ser una de las vías de salvación digamos de esta humanidad que está como en decadencia destruyendo nuestro planeta creando problemas para la sociedad ¿crees que a lo mejor el conocimiento interno práctica de estas estas ojalá ojalá Men que es el que fundó nuestro programa aquí en Google esa es la visión que tiene cree que si que si a nivel individual conectamos digamos con la paz la felicidad interior con nuestra esencia conectamos con la con otros y que así se puede conseguir el habla de la paz en el mundo es un poquito es un poquito ciencia ficción pero pero ¿por qué no? desde luego yo no veo otra alternativa yo no veo otra alternativa no sé si lo veremos pero no veo otra alternativa oye vamos a empezar a dar un poquito marcha atrás en tu historia porque esto acaba de empezar hemos hablado de la parte más profunda se suda pero tú tienes un recorrido digamos esto es lo que haces a día de hoy en Google eres uno de los expertos digamos de mindfulness dentro de Google pero llegas a Google a través del mundo de la producción de vídeo porque estabas estudiando cine y luego vamos a ir para atrás porque quiero que me cuentes tu historia de neurocientífico y neurólogo que bueno que ya le sumas un mix pero ¿cómo llegas al mundo de la filmación cómo de repente haces ese cambio de carrera y cómo llegas a Google con todo esto? Pues es que para mí es todo lo mismo yo desde que era desde un adolescente me fascinó la mente humana me fascinó entender la naturaleza humana recuerdo que visité a un amigo mío que trabajaba en un hospital psiquiátrico y conocí a pacientes esquizofrénicos que llevaban muchos años en el hospital y eso me fascinó el ver como las ideas que tenían aquellas personas y dije estaban tan convencidos de ideas que para mí eran totalmente absurdas y dije bueno yo sentí la necesidad de ayudar a esa gente que estaba tan necesitada que es como los renglones torcidos y luego el conocer el cerebro y esa es la historia ese es el camino que yo he tratado de seguir estudié medicina y cuando acabé decidí hacer neurología en lugar de psiquiatría porque el de psiquiatría la veía muy fíjate la veía así como muy etérea y yo decía no, no, no yo quiero entender el cerebro con lo cual hice neurología y hice mi especialidad en Ramón y Cajal en Madrid y cuando acabé dije bueno es que yo sigo sin entender el cerebro es que sí me han dicho me he aprendido todo esto de enfermedades pero yo creo que seguimos sin entender el cerebro entonces fue cuando decidí hacer carrera como científico y me hice el doctorado y me metí en una carrera de ciencia pura y dura estudiando sinapsis a nivel celular en trabajando con animales y eso me dediqué a ello 15 años y eso es lo que me trajo a Estados Unidos y acabé en Stanford trabajando allí unos cuantos años como científico y y y y y y y publicando en revistas muy buenas y haciendo el trabajo y y descubriendo cosas muy interesantes pero de repente espera, espera, espera que te veo saltando rápido este trabajo de 15 años estudiando el cerebro ¿cómo cómo se hace esto? pues que se estudia primero un día y luego otro día estudiando el cerebro no, estudiando un trocito microscópico del cerebro prácticamente casi todo el tiempo estudiando las conexiones sinápticas que hace un tipo muy concreto de neuronas de la corteza cerebral en la rata o el ratón y y ¿esto te aporta? pues todo claro había yo había empezado a estudiar el cerebro desde el punto desde la persona tenemos una persona y tratar de descubrir los mecanismos me llevó a tratar de entender pero ¿cómo las neuronas se comunican entre sí? si es que hay esta explicación de todo y entonces bueno pues había que estudiar las neuronas y y para eso pues te tienes que ir a modelos animales donde ves efectivamente qué información está pasando una neurona a otra entonces eso es como el es como el ABC es como es como tienes un tienes un Quijote que es que es tu cerebro y bueno quieres entender el Quijote pero imagínate que está escrito en una lengua que no entiendes pues tienes que identificar cuáles son las letras de esta lengua ¿no? y para eso te vas encuentras unas células y dices bueno y esta letra ¿cómo habla con esta otra letra? ¿no? pues hay muchos muchos tipos de neuronas en el cerebro incluido en la corteza y sabemos muy poco de ellas y entonces no teníamos prácticamente ni idea de cómo nadie había estudiado pares de neuronas al mismo tiempo entonces nosotros fuimos de los primeros grupos que pudimos estudiar pares de neuronas empezamos a registrar pares de neuronas inhibidoras y descubrimos fue una sorpresa que no solo tenían conexiones químicas medidas por un neurotransmisor sino que también tenían conexiones eléctricas que se llaman gap junctions que eso fue una revolución porque durante décadas creíamos que la corteza cerebral esas neuronas ese tipo de sinensis no existían que eran demasiado primitivas para la corteza cerebral de los mamíferos y y bueno fue fue fascinante disfruté muchísimo haciendo ese trabajo pero cuanto más me metía cuanto más iba descubriendo detalles desde esos circuitos más te descubres la complejidad de esos circuitos y me di cuenta que que podíamos tirarnos el resto de nuestra vida publicando trabajos como esos y no íbamos a entender cómo funciona el cerebro al nivel que yo tenía curiosidad es de dónde viene esta experiencia subjetiva que es la conciencia la neurociencia durante muchos muchas décadas no ha estudiado esos problemas porque no tenía instrumentos para estudiarlos entonces los científicos estudiamos lo que podemos estudiar lo que podemos medir y cuando hay algo que no puedes medir pues no lo estudias entonces yo me di cuenta que lo que yo quería medir lo que yo quería estudiar no se podía con esos métodos no íbamos a descubrirlo dije tenemos que mapear el cerebro entero hasta que no tengamos un mapeo completo el cerebro entero a este nivel sináptico estamos es como una gigantesca black box y todavía estamos ahí todavía estamos ahí de los como 100 billones de neuronas que hay en el cerebro hace ya más de 100 años que Cajal nos mostró la estructura básica de esas neuronas no hay una sola neurona que yo sepa en la corte cerebral que haya sido mapeada completamente y que sepamos los miles de conexiones sinápticas que hace con que otras neuronas las hacen y que los cientos o miles de conexiones sinápticas que recibe cuáles son todas las neuronas conectando con ella no hay una sola de 100 billones de 100 billones y hace ya más de 100 años que Cajal nos mostró la estructura básica sabemos muy poquito y hasta que no tengamos esa visión que no sé si la veremos espero que sí estamos pues bueno pues un poco como decimos dando palos de ciego consiguiendo mucha información pero siendo muy conscientes de que hay muchísima más información a la que no vamos a llegar y por eso llegó un momento en que decidí cambiar porque dije bueno era un poquito de de ver que las preguntas que yo quería funcionar con esas técnicas no las íbamos a solucionar y no veía cómo se podían abordar en esos momentos no había tecnología para abordar esas preguntas y decidí estudiar la mente humana la naturaleza humana desde otro ángulo que es el filmmaking para mí el cine el cine claro para mí ir al cine y contar historias es otra manera de estudiar la naturaleza humana yo siempre yo he aprendido mucho sobre sobre la naturaleza humana viendo películas y digo wow esta gente sabe algo sabe mucho de psicología y de la condición humana entonces para mí fue otra manera de explorar eso y con otra parte quizás de mi cerebro mucho más creativa que yo sentía que estaba ahí y no estaba utilizando y entonces me metí a la piscina y dije bueno pues vamos a aprender a hacer cine o sea esto joder neurólogo neurocientífico exitosísimo o sea hiciste un descubrimiento fue bastante revolucionario en el mundo del cerebro estando en Stanford de repente tiras una carrera espectacular para meterte a algo que no tiene nada que ver este proceso o sea que pasa entiendo la frustración de saber que no estáis descubriendo nada pero tener las narices de tomar esa decisión no es fácil como y me imagino ahora mucha gente que está en un momento a lo mejor apareció en su vida que dice oye ya no creo en esto que hago pero a lo mejor por inercia o por miedo se quedan ahí ¿no? yo es que no te has dicho tiro todo esto para empezar algo nuevo yo es que nunca nunca lo vivía así nunca sentí que 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 tiraba o sea yo tenía toda una carrera y sí fue una decisión muy difícil me llevó tiempo estuve madurándolo mucho tiempo pero para mí era todo parte de lo mismo era parte de entender entender la naturaleza humana entender entender cómo pensamos cómo sentimos cómo nos qué nos emociona qué nos qué nos da vida entonces fue una decisión difícil porque había riesgos tenía una vida ya muy resuelta con una situación muy estable y yo podía haber seguido navegando pero tenía muy claro que había tenía una necesidad de explorar algo nuevo creativo y y yo pensé algo muy sencillo pensé bueno si cuando si hace unos cuantos años cuando no tenía ni idea fui capaz de de resolver las circunstancias y llegar hasta aquí y yo pensé ahora que soy mayor y tengo más experiencia y quizá un poquito más sabio pues supongo que también sabré manejarlo en un campo nuevo y lo que te das cuenta es que esas veces me preguntan ¿no es que la la ciencia y el cine para mí el arte y la ciencia son cosas muy parecidas ¿sí? es lo mismo si es que el artista y el científico están haciendo lo mismo el trabajo de un artista y un científico es como aquí dicen push the envelope es explorar lo desconocido tu trabajo es como científico es 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 explorar un territorio que no ha explorado nadie es más allá de eso crear conceptos crear ideas que no estaban ahí y eso te exige cuestionarlo todo cuestionar siempre todo lo que tú estás observando cuestionarlo 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 ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? y eso es el trabajo del científico cuestionarlo todo para expandir nuestra realidad ¿no? nuestra el artista es lo mismo el trabajo de un artista es cuestionarlo todo y crear nuevas maneras de expresar lo que nos hace humanos entonces para mí eso es lo mismo es no aceptar lo que hay y cuestionar lo que hay y explorar nuevas maneras en un en el campo científico es de conocer nuestra realidad y de conceptos conocimiento en el un artista es la manera de expresar nuestra humanidad pero en el fondo yo lo veo muy parecido para mí desde luego muchos de los de los de los skills de las habilidades que tenía como científico me sirvieron cuando hice el cambio a la escuela de cine y y ahora que que estoy volviendo más al camino de la de la ciencia y del conocimiento es que está todo conectado yo lo veo todo muy conectado cuando tú estás dando una clase cuando tú estás presentando tus ideas estás utilizando tu capacidad de contar historias y de articular emociones aprendemos a través de emociones para mí hacer cine es 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 contar historias y contar historias es generar emociones y a través de generar emociones estás generando emociones y estás generando generando insights estás estás ayudando estás aportando algo al espectador sobre la realidad que ellos desconocían y es que lo veo lo veo todo muy parecido la verdad tú lo decías otro otro paisano tuyo de Stanford Steve Jobs decía pero atiende lo mismo que la conjunción del arte y la ciencia era donde estaba la revolución del mundo de la tecnología ¿te apoyó la gente? ¿te apoyó tu entorno círculo de amigos de familia en esta decisión digamos de abandonar la carrera de la ciencia de pasar de la bata de laboratorio al mundo del faranduleo del cine? ¿te apoyaron? uff yo creo que sí fue muy difícil yo creo que fue mucho más difícil para ellos que para mí porque yo tenía una intuición tenía una visión de cómo podían ir las cosas para ellos era el salto desconocido pero aún así me apoyaron yo creo que me vieron se fiaron de mí me vieron convencido y dijeron bueno pues si tú si tú lo ves para adelante y yo lo vi yo creo que para mí la lección más importante era el es un poco conocerte a ti y tú saber hemos hablado antes de intuición está ahí está ahí si está ahí está por algo y cuando esa vocecita vuelve y te dice aunque parezca una locura lo que te está diciendo la tienes que escuchar porque la voz está ahí tu cuerpo te lo está diciendo si es que si es que ahora tira para el monte y al final tienes que escuchar todo eso entonces yo notaba eso y yo dije bueno pues si en total vivimos cuatro días y y y sentí que había que explorarlo para mí era parte de eso de explorar ¿no? Sí algo algo que sí tenía tenía riesgos visto ahora hacia atrás bueno pues ya ya ha salido todo salió todo fenomenal pero en su momento tenía sus riesgos y luego me encantó el que era mi mi jefe con el que estoy trabajando 11 años Shaul Hestring en Stanford él lo vio antes que yo ¿ah sí? él lo vio antes que yo porque le hablaba mucho de cine y tal y un día hice un corto ¿él? sí hice un corto y se lo enseñé y él me dice bueno Mario ¿cuándo cuando te vas a Hollywood? y yo dije pero bueno ¿qué estás diciendo? si yo no sé qué si no sé cuántos bueno él lo vio antes que yo él vio que yo que no daba puntadas sin hilo y que y que y ya vio que que iba a pasar y me apoyó totalmente cuando ya tomé la decisión me porque ya sabes necesitas cartas de recomendación y todo eso para entrar en la hice un en la escuela aquí en San Francisco State y y bueno pues hice el cambio y y y fue fue muy liberalizador pasar de un campo muy estructurado a un campo totalmente abierto y rodeado de gente súper creativa y lo disfruté mucho y bueno empecé a rodar cortos y y ¿quién me lo iba a decir a mí? cuando todavía no había acabado el programa el máster que hice que eran tres años en teoría estaba empezando a trabajar en Google empecé primero como 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 un vendor como ayudando en en proyectos en el departamento de producción de vídeo y luego pues hubo una oportunidad y ya eh me contrataron y empecé a a producir eh y a dirigir corto eh como anuncios como commercials para marketing para communications comunicaciones muy ¿quién te iba a decir a ti no? que tres años después ibas a ni siquiera tres años después pasar de dejar el laboratorio y la bata y el estudio del cerebro a estar grabando vídeos aquí en Google ¿no? un cambio de tercio brutal pues totalmente impensable yo yo nunca me hubiera podido imaginar que iba a trabajar en un sitio como Google si yo no tenía nada que ver con un sitio como Google hiciste un par de vídeos muy chulos aquí en Google que si podemos los ponemos por ahí en el vídeo pero muy chulos ¿no? proyectos muy especiales sí me imagino que estás pensando en hicimos el hicimos los proyectos que para mí me han me llenaron más fueron proyectos que surgieron de la manera más como más espontánea ¿no? uno fue el de It Gets Better Project fue un vídeo para apoyar a adolescentes fue una campaña para evitar que adolescentes que estaban siendo bullies bullies o ser gays se suicidaron y los empleados de Google decidimos hacer un vídeo en apoyo de esos chavales y fue la primera empresa que hizo un vídeo en apoyo a esa campaña y luego pues nos siguieron muchas y fue fue muy bonito ese proyecto fue una campaña viral súper súper sonada y dices que salió de la nada o sea salió entre cuatro se os ocurrió ¿no? y la llevasteis a cabo y la otra campaña que me que disfruté también mucho haciendo que hice con Raymond Brown en marketing de YouTube fue la de Proud to Love para la campaña una campaña de YouTube hace creo que hace ya tres años o dos años no me acuerdo y un video no me acuerdo 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 está todo aprobado y es historia pero sí buscando siempre historias a mí siempre me interesa la naturaleza humana entonces pero y luego también has tenido cortos has hecho varios cortos que han estado en festival o alguno está incluso ahora mismo en festivales ¿no? o sea que has sido bastante prolífico en todo el tema de producción de vídeo bueno he hecho largometrajes todavía no hay ninguno no hay ninguno no hay ninguno bueno he hecho cuesta mucho mucho esfuerzo hacer a mí personalmente me cuesta muchísimo esfuerzo crear una historia y desarrollarla pero lo encuentro tremendamente gratificante es un territorio que me da mucho miedo pero que cuando lo exploro siempre luego me siento me siento me siento muy bien y es como siempre está ahí te hablas de miedo al cerebro a mí eso es lo que me da miedo cuando exploras cosas que que te tocan y que y que no sabes muy bien para dónde van a tirar pero que cuanto más te duele y cuanto más te escueces sabes que ese es el buen camino ¿no? ese es un poco el para un artista yo creo que si te escuece y te duele es que vas por buen camino ya pero duele que esto es un paralelo pero también la gente tiene mucho miedo a la creatividad en general muchísimo la terra meterse en terreno sensible ¿no? claro pero es que no hay otra pero es que eso pasa en creatividad y pasa en ciencia en ciencia es lo mismo lo más cómodo es seguir dando vueltas a las ideas que todo el mundo piensa y que todo el mundo tiene aprobadas y que son las las tendencias ¿no? sí da mucho miedo arriesgarte con ideas o a explorar cosas que son desconocidas porque la puedes cagar y puedes quedar fatal es más fácil y sobre seguro ¿tú crees que los grandes descubrimientos científicos vienen de grandes riesgos? todos ¿sí? todos si no te arriesgas no puedes descubrir nada de mismo modo que en el arte si no te arriesgas lo que estás haciendo es totalmente irrelevante en ciencia es exactamente igual los grandes descubrimientos científicos vienen cuando alguien tiene el valor de desafiar algo totalmente asumido el status quo el status quo algo que es incuestionable desafiar el status quo es muy difícil sí y es muy arriesgado pero es la única manera si no es irrelevante a mí esta materia me interesa mucho porque justo se termina hablando en los últimos años del emprendimiento el emprendedor el gen del emprendedor que ya está es un tema muy manido pero al final es justo lo que hace especial al emprendedor es lo que hace especial al científico es lo que hace especial al artista es lo que hace especial al cocinero que es desafiar el status quo y atreverte a hacer lo que nadie ha hecho antes y hacerlo bien evidentemente yo estoy totalmente de acuerdo con eso en los dos campos que yo conozco sobre todo el de la ciencia lo conozco más el del arte lo conozco lo que he podido experimentar para mí no es otra es que es lo que tienes que hacer es que si no lo estás haciendo yo creo que no estás haciendo tu trabajo es totalmente irrelevante para repetir lo que han hecho otros claro y casi en el otro campo que es el de la vida es parecido ¿no? lo mismo para vivir la vida que han vivido ya otros tú solo puedes vivir la tuya te tienes que arriesgar sí así es así lo veo sí o sea ¿cómo ves tú tu futuro? ¿o cómo te gustaría verlo? pues la verdad es que no tengo ni idea de cuál va a ser mi futuro a mí yo sé que de una manera u otra voy a seguir tratando de contribuir al al conocimiento de de la mente bueno ahora mismo siento que mi camino es muy curioso a través de mindfulness de la práctica de mindfulness y de enseñarlo lo veo cada vez más y más mindfulness como un medio mindfulness no lo veo como el fin para mí lo veo como un medio y lo veo como un medio precisamente para profundizar en el conocimiento del cerebro entonces me gustaría contribuir a esa confluencia entre la neurociencia más mecanística células neuronas sinapsis que es el mundo que yo me siento más familiar y el otro extremo la experiencia de la conciencia a través de la introspección de la meditación y ver ver eso donde nos lleva y yo sigo obsesionado con la idea de mapear el cerebro humano yo creo que esa idea que dejé aparcada en el 2006 porque la tecnología no estaba ahí yo creo que la tecnología se está acercando y que dentro de poco de mismo modo que mapeamos el genoma humano en el 2001 y costó 10-15 años creo que algún día y espero verlo podremos tener el primer cerebro humano absolutamente completamente reconstruido con todas las sinapsis de todas las neuronas y ese será el primer paso que va a abrir va a abrir una manera completamente distinta de entender la neurología el cerebro la psiquiatría y donde las enfermedades se traducirán en enfermedades de circuitos no en enfermedades de sustancias como estamos ahora neuroquímica yo creo que al final todos son circuitos neuronales circuitos sinápticos que sabemos que están ahí pero que ahora mismo no los podemos no los podemos ver no los podemos es una caja negra están ahí pero no tenemos tecnología para medirlos y llegará esa tecnología y tendremos reconstruiremos esos cerebros y empezaremos a ver todo yo creo desde una manera un poquito distinta ¿qué le dirías al Mario de 18 años si volvieras atrás en el tiempo? que no tuviera miedo el Mario de 18 años tenía muchísimo miedo muchísimo miedo y el miedo si te lo crees de nuevo hablando las películas que nos cuenta esta vocecita si te lo crees te puede te puede limitar totalmente y yo me lo creía todo lo que la vocecita me decía dentro de la cabeza y y vivía con mucho miedo ahora eso es que no tenga miedo que que todo pasa muy rápido y que y que uno tiene que tratar de ser feliz haciendo lo que le da vida y punto ¿te arrepientes de algo? no nada volvería a hacer exactamente lo mismo ¿sí? sí porque es es que no me lo puedo imaginar de otra manera no 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 estaría donde estoy aquí si no si no hubiese hecho todo ese camino es que no cambiaría absolutamente nada ¿te has equivocado mucho en tu vida? me he equivocado mucho pero no te voy a decir me he equivocado muchas veces sí claro que sí y y mi mayor equivocación ha sido quererme quererme muchas de las historias en mi cabeza sí pero te tienes que equivocar y equivocarte es lo mejor que puedes hacer lo importante es equivocarte y aprender de tus errores si no te equivocas es que no estás asumiendo riesgos ya y si no asumes riesgos no estás avanzando hay que asumir riesgos hay que equivocarse hay que aprender de esas equivocaciones y seguir avanzando de nuevo para mí lo importante es te equivocas de verdad cuando no estás actuando en función de lo que realmente tú sientes que es lo que toca ya ahí es cuando realmente te equivocas pero sí claro que me he equivocado y lo que me queda ¿y qué crees tú? pero ojalá me siga equivocando muchas veces claro y dándote cuenta y aprendiendo y dándome cuenta relativamente ¿y qué crees tú? yo a ti te considero un tío bastante feliz y creo que generas mucha paz que es una habilidad bastante buena y también inspiras mucho al menos a mí ¿pero qué crees tú que nos hace felices? ¿o que hace falta cómo puede la gente ser un poquito más feliz? tampoco te digo plenamente feliz pero un poquito más añadir un poquito más de felicidad en su vida ¿está en paz contigo mismo? ya pero eso suena muy genérico pero es que es así o sea es es conocerte y vivir de acuerdo a tus estándares tú solo puedes estar en paz contigo mismo cuando sabes quién eres cuando sabes lo que valoras y cuando actúas en consecuencia cuando actúas en función de los parámetros los valores de otros puedes tenerlo todo lo que quieras no vas a estar feliz para mí es eso y el otro día lo decía Pepe Mujica en el documental que estábamos hablando ligero de equipaje ligero de equipaje si las cosas no te no te van a hacer más feliz es sentirte alineado con con quien tú eres de verdad es esa búsqueda en tu interior de sí esto es esto es y constantemente estar un poco chequeando ahí chequeando sí sí pues mira ahora no ahora no ahora no te van a hacer lo que te van a hacer que te van a hacer